Sobre la entrega de esta estación, ¿qué significa para la ciudad y para la zona? Lo primero es que hay que hacer un reconocimiento al ex-ministro Carlos Gómez, que fue el que puso esta primera piedra de esta subestación de Las Palmas. Para nosotros, como Ministerio de Defensa, en conjunto con nuestra Policía Nacional, es un orgullo poder entregar esta subestación para toda la protección del área rural del municipio de Envigado. Es un aporte muy importante que se complementa con 12 carabineros que llegan aquí a hacer una mayor protección del área rural gracias a la labor de la policía y adicionalmente de un nuevo cuadrante que permitirá mejorar la seguridad en Envigado, además de todo un fortalecimiento con un componente tecnológico de un centro de control y monitoreo que se establecerá acá. Este es un paso más para con todas nuestras fuerzas, proteger a Envigado, proteger el área rural de Envigado y a los ciudadanos que habitan aquí en esta área rural. Ministro, ¿qué información tiene de un atentado al alcalde del municipio de La Plata Norte de San Calder? ¿Qué ocurrió? La información que tenemos es que allí hay una operación que tienen las disidencias de la FARC, en comando de este alias John Mechas, que muchas veces se alía con el ELN, que han buscado atentar contra las autoridades. El comando específico de Norte de San Calder son de más de 13 mil hombres que están buscando desmantelar a esa organización. Están desarrollándose las investigaciones necesarias para poder capturar a los responsables, pero especialmente desmantelar a esta organización criminal que se nutre en el narcotráfico Norte de San Calder. Ministro, se les va a dar una fuga aquí en la ciudad de Medellín. Ustedes han tomado decisiones de retirar del cargo de algunos funcionarios al cargo de estas entidades. ¿Qué pasará en el caso de Medellín en cuenta de esta fuga que incluso se hicieron pagar como policía falso? En este caso, todo lo relacionado con el tema del INPEC, el Ministerio de Justicia, son los que se pronuncian alrededor de ese tema. Ministro, la UNICEF está confirmando que 30 menores se suicidaron el año pasado en Quibdó y en Chocó con la presión del grupo de Norte de San Calderón. ¿Qué pasará en el grupo de Norte de San Calderón? En Quibdó tenemos una operación muy importante porque desafortunadamente hay una banda de los mexicanos que en los barrios de Quibdó están presionando a partir del negocio de microtráfico y haciendo requisitos y legales de menores de edad. Desarrollamos en el último año un esfuerzo muy importante con tres propósitos. En primer lugar, prevenir ese reclutamiento que están haciendo. Inclusive inicia un programa que busca sacarle a estos grupos de esos jóvenes que se les han titulado actividades ilegales. Ministro, buenas tardes. En directo para el Noticentro 1 CMI, ¿cuál es su versión o su pronunciamiento sobre el GEP le haya cerrado la puerta de la Sotone? Lo primero que voy a señalar es que Otoniel es el peor narcotraficante que ha existido en los últimos tiempos en Colombia. Otoniel es comparable solo con Pablo Escobar en términos de su mente criminal y las afectaciones que tuvo con desplazamientos forzados, con además asesinatos de líderes sociales, con afectaciones a la policía. Y por supuesto aquí lo importante es que queda claro que Otoniel tiene que pagar a nivel internacional, como a veces proceso de extradición por todo el negocio narcotráfico que tiene. Tiene que pagar por sus responsabilidades penales en Colombia y tiene que reparar a las víctimas en Colombia. Y simultáneamente esté pagando su pena en la extradición, puede y debe responder también ante las víctimas en Colombia. Esta decisión de la JEP ratifica que lo que dice es un crimen. Yo creo que este es un aspecto muy importante y quisiera señalar acá el trabajo tan importante que hizo nuestra policía nacional y la Fiscalía General. Y la extradición de las nicolias demuestra una vez más que estamos siempre, con todas nuestras fuerzas, combatiendo al clan del Golfo y esos productos del clan del Golfo. Carlos Antónimo, en el segundo padecillo de este grupo del clan del Golfo, principal articulador de esa organización criminal, había sido acusado de exportar 70 toneladas de compañía. Y eso significa que aquí no paramos con nuestra policía, con el esfuerzo que hace la Fiscalía de combatir al clan del Golfo, que tanto daño hace a esta región del país e inclusive también al otro que es el pariente Luis Ángel Usuga, que también fue extradicado gracias a esa labor que se hizo con Interpol y al pacto que ha hecho nuestra policía. Este año, después de la captura, tenemos que seguirnos. Vamos por Chiquitimalo, vamos por Alias Ciopas, que son los otros responsables de estos productos de calidad del Golfo. ¿Ya están listas las extradiciones? Esas extradiciones ya se han actualizado, de hecho es un trabajo muy importante que viene haciendo la Fiscalía General de la Nación con nuestra policía y con Interpol. ¿Y nuestra dejada de planta de Chocó, dales, con Chocó? ¿Cuál es la extradición de la extradición? En el caso de Chocó, en Quibdó, especialmente hay una banda que se llama Los Mexicanos, que en el último año venía desarrollando acciones para reclutar a las personas de edad y cometer crímenes. Desarrollamos un plan especial del Golfo, tenemos más de 800 policías trabajando en el barrio. Una de las acciones es de prevención del reclutamiento ilegal, la otra acción que estamos haciendo es un programa especial para que a esos jóvenes invitarios a que se salgan de esos grupos y que de parte de un programa los vincula, les paga para que estén en la legalidad, de modo que le arrebatemos a esos jóvenes que se los están llevando para allá y por supuesto una campana ofensiva para desmantelar esa estructura de los mexicanos que les da un grupo importante de circunstancias capturadas. ¿Y nuestra última pregunta? ¿Qué es lo que hemos manifestado? Lo que hemos manifestado es el peor criminal que existe, es que no es ninguna perita endulza y él no se le podía atrever a decir que era el dueño de la verdad. Aquí Otoniel lo que tiene es la verdad de criminal, lo que tiene que estar declarando son cuáles son las rutas de narcotráfico, cuáles son los negocios que tenía con diferentes carteles a nivel internacional, no solo en Estados Unidos y en Europa, que hizo para afectar a la población, a los desplazados, a la violencia, con la vulneración de los niños y de las niñas que sucedían en esa zona, eso es lo que tiene que declarar, esa es su verdad y tiene que pagar por ello, la pena en la extradición por los derechos de narcotráfico y también la pena por las afectaciones a las víctimas en Colombia.